Ando armado y peligroso, coronando victorioso Ando armado y peligroso, caminando cauteloso Ando armado y peligroso, coronando victorioso Ando armado y peligroso, caminando cauteloso Ando armado y peligroso, mi armamento es poderoso El enemigo a mi no me llega aunque venga rápido y bulloso Ando armado y peligroso, manso pero habilidos Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo Mi boca se adiestra como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Camila a mi lado y desmila a mi diestra Ando full de bala, no detengar y dispuesto a usarla El enemigo no me acorrala, tira su veneno pero me respala Si me anual enemigo a las 8 Ven, 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 ven Estoy rey y pasa calor por el techo Ven, 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 ven Solamente me siento satisfecho Ven, 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 ven Hasta acabar con todo lo mal hecho No hay como prenderme pa' lastimarme Tengo un león que sale a defenderme Van a apuntarme pa' detenerme Pero el que cuida mi espalda no duerme Esta arma no mata, produce la vida Tiene el poder para transformarte enseguida No derrama sangre, no es un armomisil Ilumina mis pies y me da la salida Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Dime, ¿quién contra mí? Si el que pelea conmigo no falla Si la cosa va mal, con ella no vaya Resiste, no tire la toalla Tiene la sangre mala Atracan cuando quieren darse una raya Tu vida vale lo que cuesta una bala No lo piensan mucho, pasé, temo, falla Como ellos no fallan, apunta, dispara A ver mi chaleco, antibala Andan con putos sin escala Hace tres veces te desintala Vive en una movie Yo tengo el guión, sé cómo terminala Si el dueño del arma tiene un alma Esta palabra hay que predicala Armado como un iraquí Pero con la fe de un israelita Tu viste como un maniquí Yo tengo armadura, voy a la conquista La fe viene por lo que escucha Por eso no rezo, no prendo una vela Ya yo no temo, en medio de la lucha Si viene mi contra, tu plaza se cancela Y líbranos, padre, de quien nos persigue También de la tentación No hay peor enemigo Que los amigos con envidia en su corazón La palabra cubre, corta Y tú no tomas ninguna elección Con el corazón se cree Y la boca confiesa para salvación PRA, Pérez Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Y pilas, que la que yo tengo encima, es más poderosa que la bomba de Hiroshima Y hace que tu personaje de Scarface, luzca de pantomima Más cortante que la espada de Gima, los demonios a mi casa ni se aproximan Si piensan que hablo de pistola y de metralles, pues yo pienso que me subestiman Toda arma forjada a gran escala, contra la mía no se iguala Esta yo no tengo que chambiala, siempre estás ready pa' usarla Jala, enemigo contra mí, jala, como no puede tocar me acecha y señala Lanzo la palabra y todo plan macabro en mi contra se desinstala Así de sencillo, abro mi boca y disparo sin jalar gatillo Y el arma se hace mucho más letal, si al usarla me arrodillo Yo no peleo como Power Ranger, no tengo la fuerza de los Avengers Pero en la vida real, en lo espiritual, yo soy un verdadero Danger Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, lo hacemos como se debe Contra principados y potestades, lucha que en el aire se mueve Contra los hijos de Hashem es mejor que nadie se subleve Investígalo en Hechos capítulo 5, versículo 39 Y ahora yo, ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Ando armado y peligroso, mi armamento es poderoso El enemigo a mi no me llegue aunque venga rápido y bulloso Ando armado y peligroso, manso pero habilidos Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo Cuidado Cuidado Gracias por ver el video